Su rima Buenas cabrillas Renaceré Es una cabra, el midlaner agresivo El que no tiene miedo de matar a todos sus enemigos Da igual quien se enfrenta a él Todos temen en sus manos Al emperador de su río Buenas cabrillas y bienvenido otro día más Al corralillo del invocador, que tal, como estáis Estamos aquí en un arranque con Azir Y tengo que decir algo antes de empezar A farmear y lo voy a intentar decir rápido Estamos a día Viernes 27 26 de abril, ¿vale? Si llegamos al viernes que viene A los 3000 suscriptores A las 3000 cabrillas Me rapo, ¿vale? Me quito la melena por fin Así que depende de vosotros Así que antes de De perder Muchos más minions, no sé ni como me he puesto la gorra Ahora me la pondré bien porque me estoy notando los pelos En la frente Vamos a empezar a farmear, estamos jugando contra un Rise Y es un medio que ahora está bastante fuerte No sé por qué Hasta que le metan en el feo que le van a meter Que le van a quitar el stun del W Vamos a darle cañita Así que ya sabéis, cabrillas Si llegamos a las 3000 cabrillas Antes del viernes que viene Me rapo la chola Así que de vosotros Depende si queréis que me rape o no ¿Qué consejos para llegar rápido a los 3000 suscriptores y raparme? Recojáis el vídeo y lo compartáis con toda vuestra gente Y que se suscriban al canal Nada más que para que me rape, ¿no? Así que nada No sé por qué he puesto el soldado ahí atrás Se me ha escapado sin querer los W Pero bueno, vamos a seguir farmeando 9, 10, 10 Vamos, ahora mismo vamos a empatar Y yo con Rise va a ser complicado Porque tiene un... Tiene una limpieza bastante tocha Por así decirlo Primera sangre Repito, estamos en rank, ¿eh? O sea, esto... Y con una Evelyn jungla enemiga Esto a lo mejor sale mal, ¿eh, cabrillas? No lo sé, no lo sé No quiero ser negativo Pero... Tienen un equipo bastante bueno Que me asusta Aunque nosotros también... Nosotros estamos muy blanditos Y eso no me gusta nada Vale, me voy a poner en serio ya Claro, que tengo la... ¿Eh? Le van a hacer un mini reward a Raid Bueno, yo diría mini nerfeo Y le van a quitar el stun de la W A no ser que tenga una carga de la E Entonces sí stuneará Pero si no, no stunea Lentiza Así que bueno Vamos a subirnos todos a la Q A darle caña Uy, ha llegado a Minion Madre mía Qué mal le estoy farmeando ahora Le tenéis que gastar... Más Q Cosa que no quiero Vale, estamos jugando con Aeri, ¿vale? Para la gente que no lo sepa Estamos jugando con Aeri Para ver si... Es que me está jugando muy atrás Pero Aeri se juega para hacer esto Y meterle la Aeri de vez en cuando ¿Vale, cabrilla? Ahora cuando vuelva Aeri Va a volver, va a volver, va a volver No quiero gastar mucho maná ahora mismo Porque siendo una Evelyn Pero bueno Un pinchazo de vez en cuando Si le vamos a pegar Que con Aeri y el... Y el quemar de la primera habilidad Viene bastante bien para desgastar el enemigo Y tenemos otra vez de nuevo a Aeri Así que voy a ponerle un soldado en la boquita Ahora cuando intente farmear el gordo Hola, compañero Fijaros el daño que le hacemos, ¿eh? O sea, Aeri... Aeri... Ayer jugué dos partidas con Aeri Dos ranques Y las dos ranques las he ganado con Azir, ¿eh? Así que... Aeri está bastante bien Sobre todo en early El late a lo mejor pueda que pierda un poco Vale, tenemos a Casi aquí No tengo mucha maná Así que voy a seguir farmeando con básicos A lo mejor en mi late game Pierdo un poquito a Aeri A no ser que vayamos hinchados Pero en early Para abusar de nuestro enemigo en línea Está muy bien Vale, tenemos a Eveline Es tontería guardear Porque no la vamos a ver entrar Pero bueno Eh... Es lo mismo A ver Voy a poner dos soldados Y... Vamos a empezar a pushar rápido Si le damos a Rise, mejor Eso es Eso es Eso es Y nos vamos para atrás Creo que estoy vaqueando en un sitio Malo Pero bueno 36-37 Va... Va... Me ha pillado Y creo que... Sí, me adelanta Vale Vamos por dientes de Nashos Vamos a pillarnos primero la parte De reducción de enfriamiento Vamos a pillarnos Las potis no puedo No pasa nada Vamos a pillarnos un red pin Un... Un red wire, perdón He dicho red pin Que significa Red... Eh... Rojo-rosa Pero bueno Vamos a comprar un red wire Acaba de... Tirar TP este Rise Pero como tiene el libro Pues bueno Le tardará tres veces menos Y arriba Gunplan Puede morir por EVE Y como empiecen a afiliar a EVE No... No me va a gustar nada Vale Gordete para nosotros Vamos a sacar otro soldado Básico Q básico Le hemos dado a Rise Bien Intentad siempre que con la Q Demos a nuestro enemigo Vale Ahora mismo como tenemos aquí el control Pues podemos tardar un poquitín más Vamos a guardar por aquí Le desnegamos la visión Y otra vez un poquito de daño Como se nota que se acaba de pillar el rubí de vida Ha pillado el rubí de vida Vale Casi está campeando por aquí Eveline creo yo Lo hago Eveline Bueno Ha gastado Flash No creo que ahora se nos tiren Píllate tú los wards Que yo no los quiero Vale Ha gastado Flash Sigue teniendo No vayas Vale Le van a quitar el Pinky Bueno Nada mal Cuidado que yo Ahora mismo no tengo Mucha maná Y sé que Eveline está Por detrás mía Así que voy a guardar Maná Si veo que Rise O va El rojo De Kha'Zix No puedo dejar Que me puse este hombre Vale Eveline arriba Eveline arriba Vale Eso es lo que yo quería ver Si estaba por aquí O estaba yéndose otra line Ok Uh No le he dado Bueno no pasa nada Vemos Aquí Vale Ahora mismo estamos teniendo Un medio bastante tranquilo Eso me gusta Porque Como ya sabéis Azir ahora mismo Está un poquito mal Así que si Farmeamos Y estacamos un poquito Los objetos que necesitamos Con el diente de Nashor Y las botas de hechicero Ya tenemos suficiente Para empezar a hacer algo de daño Empezar a quitar Los magos de detrás Para ver si puedo Puxar rápido la Wave Y me voy Vale Él también se irá Lo más seguro Ahora mismo Pues me va ganando Me va a ganar Por 2 o 3 minions Uh Uy que susto me ha dado Vale No me va a dejar Backear Ok Pues me queda otra Wave Porque ya que es la del gordete Ray necesita Backear también Así que Bueno A lo mejor Me intento atacar Evelyn Tengo mana Para una ulti Bueno todavía no Pero la tendré Ahora mismo no la tengo Gordete Eso es Vale Ahora él Si tiene que farmear Y no tiene mana Así que Va a tardar Va a tardar en irse Si quiere farmear Va a tardar en irse 70 68 Cuando tengamos diente de Nashor Pues vamos a farmear Un poquito más rápido Voy a comprar otro Pinky Porque veo que le da coraje Voy a comprar 2 Voy a comprar 2 Y voy a jugar Un poquito con su mente Ya porque tenga que venir Evelyn a quitarlos Pues perfecto Así pueden atacar En otras líneas Mi equipo Y está perfectamente Tranquilo Por esa Evelyn Y nada cabrilla Eh La verdad Si soy sincero No sé si llegaremos A los 3000 Pero como llegamos A los 3000 Antes de la semana que viene Del viernes De la semana que viene Mmm Os estoy dejando 8 días Cabrilla 8 malditos días Para que compartáis mi canal Y que se suscriban 233 personas Que faltan Para hacer los 3000 Así que Yo creo que no es No es imposible No es imposible el reto Vamos a poner Pinky Por aquí Vale Lo tiene clean Perfecto Y digo yo Que guardeará de nuevo Por aquí Vamos a poner los soldados Ahora es cuando tenemos Que empezar a pusharle Un poquito Aunque rise Y no va a perder Mucho farming Bajo torre Pero bueno Así nos da la opción También a nosotros De movernos un poquito Y como nos sobra Un guard Vale Voy a limpiar esto Bueno Voy a gastárselo Y voy a guardar el rojo Por si acaso Para saber donde está Evelyn en todo momento Aunque esté arriba ahora Ahora con rise Vale Me está quitando el pink Y no pasa nada Tengo otro compañero No te rayes A rise le gusta limpiar Lo quito Eso te va a facilitar más A ti Camila Vale Pues sin leveling En medio Si, si, si Ese rise Ha venido muy rápido Para acá Y como intentas Quitar el guard Me parece a mi Que te voy a meter Una pincha loco Con eso me vale Vale A ver Ahora mismo Si, vale Tengo barrier Si me viene Evelyn A lo mejor Puedo hacer algo A lo mejor Porque con el daño De rise Y el de Evelyn Creo que estoy Que me dejan fuera De combate Voy a zonearle Voy a zonearle El guard O sea No voy No voy a dejarle Que lo quite Tan fácilmente Eso Quiero ir dañándole Poquito a poco Ya sabéis Como Como tenéis que jugar Contra campeones Que no tengan mucha movilidad O sea Cada vez que podéis Meter a una Q Metérsela Metérsela al enemigo Es lo mejor Uno Dos Posible Evelyn Cuidadito Le hemos quitado Dos guardianes Cuidado Ha tirado la R Bien tirado Me van a quitar el pink Ahora Pero perfecto Evelyn no tiene R Voy a decirle a Kaffir Que se puede aguantar ahí Perfecto Y ahora si lo van Debería de quitarlo Vaya Por la forma De la que me está jugando Ese hombre No va a tardar En quitarme el pink Está siendo listo Me está pusheando Torre 107 a 97 Vale Ahora intentaré Pillarle unos pocos Picuchillos Al señor Kaffir Para que no me lleve Mucha ventaja Y ya está Sin problema ninguno Como ese hombre Se queda ahí Lo mato Ese hombre Como se queda ahí Lo matamos No También debajo torre Uh Nice Por eso estaba tan seguro Debajo torre Porque tenía de serio Ok Me va a pushear Y ahora va a tirar TP No más segurito Efectivamente Tarta mudeo Cabrilla Por los nervios Que me dan Cuidado eh Que no rompa ahora Si rompe ahora Con las señales Nos da Y eso pica Bueno 120 a 106 Tampoco tengo mucha Mucho problema Ahora mismo Podría haberme quitado el pinky eh No me calientes No me calientes Que te vas a tener que ir para base otra vez Ese hombre Como se queda ahí Muere eh Imposible Efectivamente Era lógico Era lógico Se estaba esperando aquí Por eso Si no se hubiera ido Fallo mío Fallo mío Cabrilla Vale Lo que nos vamos a pillar Es unas Mercurio Nos las vamos a pillar Eso si es fallo mío Cabrilla Lo he dicho Posible Evelyn Debería de haber estado atento a eso No haber pusheado tanto Pero bueno No pasa nada Ha pillado la muerte Rise Esto creo que va a ser Es que no se que se esta haciendo Porque tiene Muchos objetos sueltos No se que se va a hacer 100% Pero Voy a pillar otro pinky Vamos Vamos a Estar Estaba guardando esta zona Y nos vamos a ir corriendo Cuidado con Rise SS Además tiene ulti eh Pues yo tengo aquí Muchísimo farming Que no quiero perder Empezando por este minion Y por este Y por este Vamos a farmear No vamos a perder ninguno Ni el gordete Ni nada Vale Rise abajo Vamos a sacar Los tres soldados Vamos a limpiar rápido Bien Ahí está Rise Vale Voy a pokearle Para que no Para que no Se lleve esos minions Estoy jugándomela eh Oh 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 No puede ser verdad Lol That lucky W Nice Uy Que mal Ese timing Ahí Que mal Que mal Me quería Cuanto le ha tardado El Zhonya Le ha tardado muchísimo El timing Era mío Era mío O sea Estaba muertísimo Vale Ya la El stun de Evelyn Y todo ese rollo Ya se nos va a ir Un poquito Ya no va a ser Tanto problema Creo yo Que habría I need to use my Free Sí, sí Que necesita sus tres objetos Vale Yo también los necesito Pero no pasa nada Cabrilla Ha sido más mala suerte Que otra cosa No pasa nada Bad timing Ha sido un lucky Un lucky total Ya hasta no pasa nada Tampoco Eso va a decidir nuestra partida Ni mucho menos Porque se acaba de hacer bastón Ahora a lo mejor Tira por vara de las edades Puede ser Lo más seguro Y de farming Pues lo estoy empezando a coger El gordete El gordete De gordete Vale Estoy empezando a cogerlo En farming No quiero fallar Muchos más minions Vale Porque eso es importante Para nosotros El no fallar minions Vale Nice Evelyn arriba Es que el problema De la Evelyn que brilla Es que no es un jungla Que se debe venir Entonces No puedo estar jugando Tan tranquilamente En línea Que con otros campeones Por ejemplo Un Fizz Una Nibia O sea Perdón Con otros campeones Que sean jungla O sea Por ejemplo Un hardbang Lo ves venir Aunque sea rápido El engage Pero lo ves venir Y hay campeones que no Por ejemplo Evelyn Es un dolor de cabeza Muy gordo Ulti Tú mueres Que yo muera después Ya no lo sé No, agasto a flash Bueno Ese raise Bastante agresivo ¿No? Vale Bueno Ha muerto Evelyn Me han dado 300 de oro Sigue siendo Worthy para mí Creo yo Y que podemos pillar Ahora que a raise Le haga pupa Porque se está haciendo Mucha vida Se va a hacer vara De las edades Eso tiene curación Yo creo que un morelo Va a venir bien Además nos da Bastante vida Y daño en línea Que eso es lo que quiero Y ahora mismo Pues bueno Ha gastado flash Casi debería de Gankear más Medio Una vez que no tenga flash Eso es lo que debería de hacer La va a tirar La va a tirar La va a tirar Vale El pin A ver ¿No habéis visto El guard ahí o qué? Vale, vale Hay más gente ¿No? Aquí Vamos Vale Están aquí todos Están jugando ya A campearse Mutuamente Y eso no me gusta Un pelo Guau Cómo pega el raise Ya Cómo pega El raise Ya O sea Es una verdadera Bestialidad Lo que hace ese campeón En tan poco tiempo Vale No sé si Pillarme un velo De nada y todo Cabrilla Así os lo digo Porque puede que sea Un objeto bastante bueno Voy a poner pasivo aquí En caso de que Nos peguemos No Es que no podía hacer más nada Casi tarda muchísimo En entrar a línea Cabrilla Casi está tardando muchísimo En entrar a línea Pero bueno Yo estoy haciendo mi trabajo Aunque vaya 1-4-1 Yo estoy haciendo mi trabajo Están muriendo Evelyn Con la ulti que tiene Pues Se salva cada 2x3 de mi insect Pero bueno No pasa nada Debería de Ahora mismo debería de estar muerta Si lo hacen bien De verdad De verdad Acabo de Acabo de escuchar un flash Y no sé de quién ha sido Pero están muertísimas Se también Se nos está cruzando la partida Cabrilla Se nos está cruzando Se nos está cruzando Y no me gusta un pelo Vamos 1-4-1 Me estoy quedando muy atrás Y Azir cuando se queda atrás Malo Muy malo Ya no tenemos la torre ahí Para aguantar Evelyn está Todo el maldito rato Aquí en medio Todo el maldito rato Diferencias de junglas Cabrilla Aparte de De todos los malditos fallos Que estoy teniendo Pero Evelyn no para Vale Necesito ayuda aquí O sea Está todo el maldito equipo enemigo aquí Nadie viene a ayudarme De verdad Tenemos la partida ahora mismo En una situación En la que no me gusta nada Cabrilla Ahora mismo estamos En la situación De que está todo el mundo En la línea de medio Y eso me empieza A agobiar una pila Un montón Mira Casi se tira ulti Y no sabe entrar O sea Yo no sé que le pasa A nuestra jungla No lo entiendo Pero no me estoy tilteando Cabrilla O sea No Es que es lógico Es que es lógico Sin visión ¿Qué haces ahí tío? Bueno Yo voy a intentar Hacer lo de siempre Cabrilla Voy a intentar carrilar Voy a intentar Voy a ir para adelante Pero no sé Lo que va a pasar Porque Viendo el plan Con los que están jugando Ahora mismo Estas personas What? What? Ha querido Ha querido marcarse la play Y Se ha quedado corto Vale Por más Ah Vale Ya sé por qué Ya sé por qué Se ha querido marcar la play Me quieren divear Me quieren divear Me quieren divear O me querían Porque ya no Ya no creo que puedan hacerlo Ha muerto Por espabilado Y me acaba de dar Más dinero ¿No? ¿O no me ha dado Raid dinero? No Creo que no No tenía acumulación Ok Vámonos para base 2-4 Yo confío A ver Ya sabéis que Azir Es un campeón de late Y que cuanto más pase Más bicho Me voy a volver Así que Sin bulla ninguna Acabamos de matar de nuevo Ya tengo Morelo Eh Yo creo que es necesario Vale Para la gente que me pregunte Porque habrá gente que me pregunte Seguro ¿Cuándo hay que hacerse Las Mercurio O no? Si os estáis dando cuenta Tienen 1, 2, 3 campeones AP Que meten stun O sea Las Mercurio son Las botas que hay que pillarse En estos casos Porque Aparte de que nos reduce Los stun ¿Vale? El tiempo Nos está dando protección Resistencia mágica Entonces Se están pingando De que está aquí La señora Belin de nuevo Que raro No me lo esperaba Vale Yo me voy a centrar En farmear Y en hacer Lo que pueda Vale Yo sé que esto está guardeado Así que lo voy A desguardear de nuevo Me voy para base Ray está arriba Lo que sí me está faltando En esta partida Cabrilla Es un poco de roaming Pero es que No puedo hacer roaming Con un equipo así O sea No tienen tanques Por así decirlo O sea Ray se está haciendo tanque Pero no es tanque O sea Es vida Y creo que me voy a pillar Eh Liandry Me aseguro que es Liandry No podemos hacer nada Contra ese Belin Y no voy a entrar en jungla Sin tener visión Claramente Se le lía Es que no puedo No puedo hacer nada No, no voy No voy a sugirarme Porque no No, no, no Me están diciendo Que me mueva Cuando ellos son los primeros Que están en una jungla Sin visión Muriendo ¿Por dónde viene? ¿De verdad ha estado flash? ¿No ha muerto? Uh, viene Ryze Me Ryze Me Ryze Uh Si Ryze fuera el problema Si Ryze fuera el problema Es que está Es que Me he ido Me he ido para adelante Para que no me matara Ryze Y no sabía que venía Camilo 2-5 Bueno Ya pillaremos Yo sigo Manteniendo la fe Cabrilla 7-1 Sigo manteniendo la fe De que De que ya pillaremos Nuestra racha Tranquilo Ya pillaremos Las muertes Que necesitamos No hay guía No hay guía Porque Gunplan Gunplan pega bien También O sea Acaba de gastar flash A mil Casi Casi va igual que yo La verdad que no es un jungla Que digas que sea muy bueno Porque No estoy viendo Que ganqué mucho No en mi línea Porque Ryze estaba atrás Pero por ejemplo Abajo y arriba No he visto mucho Casi La verdad Además De 13 muertes que llevamos Ha estado solamente En 4 Así que Yo en 3 Pero bueno Es que tampoco Están muriendo muchísimo Están jugando Bastante raro La verdad Buena 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 Esa Kaisa Muy buena Pero asistencia No me lleva ni asistencia Bueno No está mal Aquí viene nuestra racha ¿Eh cabrilla? Me voy Me va a seguir pokeando Y va a venir Evelyn Ah no Evelyn está muerta Vale Si Se queda aquí Puede que muera Pero no me voy a tirar Porque ya han salido todos Y paso No 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 Puede que esté Evelyn por ahí No tengo ganas de morir Muchas gracias Karma Por el pill que me está haciendo Vale 4-5 Hemos remontado un poquito Es lo que digo cabrilla Es que cuando menos lo esperéis Con a Ziron Que vayáis muy mal Si lleváis bien el farming Que no lo llevo mal del todo Eh Arrancáis O sea Llega un momento Que vas a matar 2 o 3 del tirón Y vas a pegar otra vez el subidón Aunque este hombre Lleva ya 4 objetos Se nota que va más hinchado que yo Pero bueno Tampoco vamos a ir mirando El camino de los demás Voy a mirar el mío Vámonos para medio Que creo que la cosa no va tan mal A ver Tiene muchísimos stun Y eso pues no mola Pero Karma me está haciendo Un pill bastante bueno ahora Y me gusta muchísimo Que me tiene Vale Ya está ahí Evelyn Como era de saber Ya estaba clarísimo Y va a haber Va a haber teamf ahí abajo Va a haber teamf ahí abajo Wow Se nos va A ver Yo tampoco quiero entrar a muerte Porque como ya sabéis Somos backlane Prefiero que muera mi equipo Antes que morir yo Porque yo prefiero hacer Todo el daño Así que No tengo No tengo prisa Lo malo es que ellos Tienen muchísimo pokeo Tienen a Real Morgana Bryce Estos tienen una fila De campeones de pokeo Y eso no me gusta nada Pero bueno Estos no lo van a tirar Porque no lo voy a dejar yo Claramente Pues intentaré Fijaros el daño Que tenemos ya Ya tenemos bastante daño O sea Esto ya Puede salir de otro color Bastante bueno 36 segundos para Para flash Podemos marcar un inser Bastante bueno Ha pillado Buena Buena Bien salto Otro flash Vale Dos flashes Se van Bueno Ok No ha estado mal Nos vamos Tenemos liandri Eh Karen ash Voy medio Voy medio Pero por qué Seguí chaseando Si se han ido Si se han ido Vale Eh Podré Con Camille Ya tenemos bastante daño Cabrilla Podemos de sobra Está haciendo los PQ No debería de haber tirado esa Q La Q me la debería de haber guardado Ah Fallo 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 Un gran fallo Se ha salido Se ha salido Se ha salido Se ha salido Panasor No tengo Tampoco Pero ha sido fallo mío O sea Me he tirado Creo que la Barrier bien Para aguantar un poquito más de daño Pero el problema ha sido Que no me he guardado la Q Si llego a tirar la Q Hacia ella Ha sido lista Ha sido lista Ha visto que he gastado Q Y se ha tirado por mi a muerte La ha hecho bastante bien Pero bueno Poco a poco 5-6 Ya tenemos Ese liandri Y no sé si pillar mi relay ahora Para tener un poquito más de vida Voy a pillar mi relay Relentización Mucho más daño A real Lo podemos fastidiar Si lo pinchamos Por el rise Muerte por muerte Ok Not bad Esa mujer No es un problema Gordo Pero es un problema Porque pega bastante Uh Uh Fijaros que así Fijaros que así Se la lía Se la lía Se la liaron No Ahora mismo No me vas a matar O si Me mata Ya no no Es que ha muerto Todo mi equipo Otra vez aquí Es carry Pues si va a 7 Va a 7-0 Pero Es Camille La que está haciendo todo Pero no nos podemos rendir todavía Cabrilla No nos podemos rendir todavía No nos podemos rendir todavía Eso es Eso es Eso es Buena Good job Hay un dragón infernal Que se lo van a hacer ya O sea 3, 2, 1 Me han dejado por mentiroso O sea He hecho el timing más Pero Si son listos Deberían de estar allí Efectivamente Ahí está No tenemos tampoco ningún dragón No hemos ido por objetivos En early No hemos hecho nada No sé Y la diferencia La diferencia de Cassie y Evelyn Es increíble O sea De 8-3 a 2-8 Es importante O sea Muy importante ¿Veis que estamos 4 personas para matar a esa mujer? Pues fijaros Se ha llevado a uno por delante Vale Tranquila que va a morir Eso ya me encargaré yo De que la pan Esa mujer pega Bastante Pega Importante Importantemente Buah No me lleva ni un minion De verdad Engánchale 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 Tengo que hacerle poco a esta mujer De verdad Bueno Uno por uno Aunque no es worth No es worth Para nada No he sido worth Para nada A ver si me dejarán terminar Relay Voy a por Rabadon Es mucho Mucho pedir Creo yo Pero si lo hacemos bien Y aguantamos Protegerlo Protegerlo Tío Si Morgana no tiene daño Que podéis reventar a Evelyn Vosotros dos No ya no Ya está re ahí Ahora sí que no Ese es el problema que digo Evelyn es un jungla Cabrilla Que como sepáis jugarlo Da muchísimo miedo Al equipo enemigo Hay gente que enlista Y no tiene miedo Y se tiran a muerte Pero Entre Camille Y Evelyn Están haciendo Todo y más Matarla 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 No Es que le dan tiempo Que haga todo Le están dando Buena 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 Le has pegado Una barbaridad y media Le has pegado Muchísimo Karma Kill me Que me pile Que me pile a mi Buah Que quita Quita bastante Es real Quita bastante Vale Le han agrafado La E Voy a quitar El pinky De aquí Queda con Rise Si Rise Fuera el problema Y ese flash Y ese flash Y ese flash 26 segundos Para flash Así Yo actualmente No es que No entiendo bien O sea Está diciendo que Actualmente En Shit Pero la suerte No sé qué Suerte En este El o algo así No sé Me lo dice Me lo dice una Evelyn Tengo relay Bueno No lo tengo todavía Me tendría que hacer Los lobos A no ser que se lo hayan hecho ellos Y está Camila aquí Vale Tengo relay Esto puede ayudar un poquito más En teamfight Y estoy sin E Y estoy baqueando aquí Y no me gusta un pelo Vale Ok Relay Ok Ahora hay que ir a por Rabadon Rápidamente Lo más rápido posible Lo más rápido posible Esto se puede ganar todavía Cabrilla O sea No está perdido Según como lo hagamos Y según las teamfights que hagamos Y el Nord está solo Pues Puede que ganemos la partida O puede que perdamos Según el foco Según como nos mantengamos nosotros También detrás Todo El problema es que no tenemos Una frontlane tocha Por así decirlo No tenemos mal fight No tenemos mal fight No tenemos algo que inicie Que esté duro Y eso pues Claramente es un fallo Y Y eso es otro gran fallo Que al tenernos comidos No tenemos visión Y esto ahora se pone Un poquito más difícil Esto se pone un poco más difícil Todavía cabrilla Pero bueno 7-8-3 Hay que aguantar como campeones Somos pezuñas No nos rendimos por nada Así que No nos rendimos Hay que proteger eso De abajo O sea Nos van a comer por todos los lados Ahora mismo Vale Vale Cuidado Y me tiro a barrier ¿Quieres? No Esto está Está muy difícil ya Cabrilla O sea Ese real piga una barbaridad Oh nuestra Nuestra Esa también No pero Camille También va muy fuerte No Gigi Gigi La han hecho muy bien Cabrilla La han hecho muy bien Conclusión de la que saco Hemos muerto Varias veces Medio Por mi culpa Tengo que reconocerlo Pero También Nuestro jungla No ha ayudado nada O sea Es un jungla Como digo yo AFK O sea De que sirve un jungla Que está farmeando Y a lo mejor Este hombre ni juega Casi O sea Voy a darse la karma Porque la ha hecho bastante bien A mi me ha gustado Como la ha hecho Lo que iba diciendo Detalle avanzado Vamos a ver los gráficos Es que fijaros Es que soy el segundo Que más daño ha hecho Casi el que menos Ha hecho karma Más daño O sea Para que juega ese hombre Casi Si no sabe jugarlo Hay que aparecer Novatin Aquí ha quedado Bueno a lo mejor Ha tenido una mala partida También Así era una Evelyn Porque aquí ha quedado 12-11 22-5 Vale Ha tenido mala partida Ha sido un looky total Bueno pues ya está No pasa nada Cabrilla ya sabéis Si os ha gustado esta partida Podéis apoyarla Con la pezuñica para arriba Y ese like Recordad Si para el viernes Que viene Vale Os estoy dando 7 días 8 perdón 8 Porque estamos a jueves hoy Tenéis 8 días Para llegar a los 3000 suscriptores Y me rapo La melena Me quito la peluca Que llevo En la cabeza Así que nada cabrilla Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Ecuador a las pezuñas Surima Ahora sirve a Surima Una vez Un saludo Gracias por ver el video.